hola qué tal comunidad muy buen día espero que estén bien les saluda su reportero mario guevara desde aquí desde el condado de winette esto es en el estado de georgia les cuento que estamos acá en la en una gasolinera en un área de las más pobladas aquí por las por nuestra comunidad latina y bueno en estos precisos instantes estoy por cubrir un operativo de la policía del condado de winette en estos momentos aquí en una gasolinera donde justamente viene mucho latino de estos latinos que le llaman los trabajadores de del día los jornaleros los famosos jornaleros y pues justamente estoy por cubrir ahora mismo un operativo verdad donde las autoridades del condado de winette tienen a varios varias de las personas que se dedican a este tipo de trabajo del día los famosos jornaleros verdad podemos ver ahí tienen ya a un muchacho esposado y hasta donde sabemos es algo muy frecuente que las autoridades están haciendo en los últimos días aquí en el condado de winette justamente el tema de los jornaleros es un tema caliente porque obviamente hay reglas que este condado tiene las famosas ordenanzas y pues ahora mismo ya tienen a un muchacho detenido pero han estado pidiéndole identificaciones a varios hasta donde sabemos de hecho por allá se va a otro están dejando ir a otro por ahora mismo este joven ya está esposado y tienen otro en la patrulla tienen otro latino ya en la patrulla vemos ahí con sus tickets en mano están los oficiales por lo menos hay dos personas arrestadas hasta donde sabemos ahora mismo compartan este facebook live ahora mismo estamos conectados en vivo y en directo desde el condado de winette en específicamente en la ciudad de honor cross donde hay múltiples patrulla de la policía que han abordado a un grupo de jornaleros hispanos y ya tienen a dos detenidos les saluda su reportero mario guevara tienen a dos detenidos uno ahora mismo sentado ahí en el afuera del vehículo y el otro está dentro de la patrulla pronto les vamos a investigar muy bien qué está ocurriendo acá ahora mismo estamos hablando vamos a hablar con las autoridades a cargo pero hasta donde sabemos hay por lo menos dos personas arrestadas de estos jornaleros que se ponen aquí todas las mañanas obviamente también son pero estas personas son acreedoras a multas porque están violando las algunas de las ordenanzas del condado es uno de los familiares de uno de los detenidos esto indica que pues son familiares parece que la esposa del muchacho detenido vamos a ver El tema de los jornaleros aquí en el condado de Winnett, en el estado de Georgia, para las personas que están conectándose, sigue llegando más patrullas. Múltiples unidades de la policía de esta localidad imponiendo multas y hay por lo menos dos personas arrestadas. Esto pertenece al precinto oeste de la policía del condado de Winnett. No es la primera vez que vienen a esta área, hasta donde ya sabemos, esta semana han venido dos ocasiones, en la última semana mejor dicho, esta semana es primera que viene, pero la semana anterior vinieron. Han venido en dos ocasiones a este lugar, la policía a hacer este tipo de trabajo, lo que le llaman a aplicar el tema de la ley para las ordenanzas locales que prohíben que las personas estén haciendo este tipo de parados, lo que es la vagancia, le llaman ellos loitering, estar parados en la vía pública y poniendo trabajo. Esto ya se está haciendo ilegal aquí en el estado, pero todavía no sabemos exactamente la razón por la que están arrestando a estas dos personas. En un momento que concluye el operativo, vamos a investigarles para que ustedes sepan más o menos por qué se los están llevando. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Qué le dijo el oficial? ¿Es familiar suyo? Amigo mío. Amigo suyo, ok. ¿Sí le dijeron por qué se lo llevan? Porque estaban buscando trabajo ahí. Estaban buscando el trabajo ahí. Sí, ya por buscar el trabajo ya se lo llevan, esa es una cosa normal. Esa es la excusa que le han dado. Sí. Hola, ¿cómo estás mi amigo? Good to see you. ¿Es solo lo que le dijeron que por estar buscando trabajo? No. No. Yo pienso que si no hay trabajo en otro lugar y vienen aquí, hay gente que los recogen, pueden ir a bajar. O sea, ¿usted está de acuerdo en que ellos vengan a buscar su trabajo diario? Claro. Es peor estar en la calle y tienen que perseguir a los ladrones, a los delincuentes, eso es lo que tienen que perseguir. Pero porque la gente aquí venga a buscar trabajo, eso no es malo. Para mí, no sé. Sí, le veo que está como un poco triste. Sí, porque me duele. Yo soy cubana, pero me duele. Vamos a estar un momento por acá mientras, bueno, se están llevando a este muchacho. Es el segundo de los arrestados este día. Vamos a ver si sueltan a este muchacho, lo van a cambiar de patrulla. No sabemos. Tiene su suéter de trabajo, su chamarra de trabajo. No, lo están cambiando de patrulla. Se lo están llevando en otra unidad para la cárcel del condado de Gwinnett. Si él no tiene documentos, es casi seguro de que inmigración le va a poner una retención llamada hold. Porque aquí en este condado trabajan con inmigración. Sí, definitivamente los dos se lo llevan a la prisión. En estos precisos instantes, así de esta manera está terminando el operativo. Pero hasta donde sabemos, interceptaron a todos los trabajadores, a todas las personas que estaban aquí. No sabemos exactamente si se lo están llevando por algún otro tipo de infracción o solamente es por haber estado, y viene otro oficial también, no sabemos si solamente es por haber estado lo que es en la vagancia, lo que le llaman aquí, o si en realidad se trata porque cometieron algún tipo de otra violación a la ley. Eso no lo sabemos, pero está llegando otro de los oficiales. Es un sargento que viene a supervisar, aunque ya esté el teniente por ahí también. Vamos a tratar de hablar con él en un minuto, en un momento cuando termine este operativo. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? A todas las personas que han estado conectadas ahora mismo aquí con esta transmisión, me encuentro en el condado de Winnett. Bueno, soy su reportero Mario Guevara, para los que no me conocen, estoy aquí en el condado de Winnett, en el estado de Georgia, dándole cobertura desde una gasolinera a una estación de servicio, donde varias patrullas vinieron a tratar de interceptar a los trabajadores o los jornaleros que se permanecen usualmente en este negocio y llegan a dos personas detenidas, hispanos. Dos hispanos detenidos son los que van ahora mismo para la cárcel del condado de Winnett, donde sabemos que lamentablemente para nuestra comunidad de esa cárcel trabaja con inmigración. Es casi seguro de que si estas personas no tienen documentos para estar en este país, es casi seguro que van a pasar a manos de ICE y van a ser posiblemente deportados en las próximas semanas o meses. Esa es la realidad que estamos viviendo en este estado, especialmente en este condado como Winnett. Así es que... Ahí está la esposa de uno de los detenidos tratando de... Tratando de escuchar, tratando de obtener información del por qué se lo llevan. El es uno de los oficiales latinos que pertenecen a este precinto, el precinto oeste, uno de los oficiales que habla español, bilingüe, con lo que más se relaciona nuestra comunidad en esta zona del condado de Winnett, que es el precinto oeste. Esas son algunas de las pertenencias que le han decomisado a los detenidos. Por ahí podemos ver sus billeteras y otras pertenencias personales, otras de las pertenencias de los detenidos, que ahora mismo van a ser trasladados a la cárcel del condado de Winnett, donde mañana, en las próximas horas, verán un juez para ver si el juez le da algún tipo de fianza para salir. Pero aunque el juez le concediera fianza, si ellos no tienen documentos para estar en este país, es casi seguro el 99.9% que se lo lleva a inmigración, porque así funciona la ley en este condado. Así es como operan en este condado. Y esta señora que vemos ahí es una de las esposas de los detenidos, que ahora mismo pues está ahí tratando de negociar con los oficiales, pero es media vez la persona esté esposada y arrestada, es casi imposible que la suelten, la verdad es que, pero la gente muchas veces no lo sabe. Pero ya se lo llevan a la prisión del condado de Winnett. Existe la posibilidad de que no solo los hayan arrestado por estar la famosa loitering que le llaman, o vagancia, o estar en la vía pública aquí esperando trabajo, que es violación a las ordenanzas del condado, sino existe la posibilidad de que haya otro cargo de por medio, es lo que vamos a tratar de investigar ahora mismo, que termine el operativo, porque no queremos obstruir para nada con la labor de la policía. Pero ya estos muchachos, los dos detenidos, están en la misma patrulla, van rumbo a la cárcel del condado de Winnett, donde pues pronto vamos a saber cuál será su futuro. Por ahora pues, seguiremos acá. Es muy posible que hayan sido otros cargos los que les impusieran, como por ejemplo, cruzar la calle en lugares no autorizados, como por ejemplo, mentir a la policía. Hay varios cargos que esta gente, por lo general, les imponen. Así es que habría que vamos a tratar de investigar ahora mismo, que termine este operativo, pero no queremos interferir en absoluto. Ya la esposa de uno de los detenidos ya se retira del lugar. Vamos a tratar de acercarnos un poco al oficial de alto rango, para tratar de conseguir un poco de información al respecto. Pero primero tenemos que esperar que esto concluya. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de esta transmisión de Facebook Live. Soy su reportero Mario Guevara. Bueno, permanezcan en línea unos minutos más, permanezcan conectados y compartan este video. Vamos a esperar unos cuantos minutos más antes de poder oficialmente investigar qué pasó. Vamos a investigar un poco qué pasó, pero permanezcan conectados a este Facebook Live, por favor. Gracias a todas las 5.000 personas que están conectadas ahora mismo a esta transmisión. Gracias por estar pendiente de esta publicación. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, amigo, gracias. ¿Estás listo para mi entrevista? Ah, ¿listo para la entrevista? Sí, estoy esperando que el mayor se desocupe para hacerle un par de preguntas. ¿Qué dice la comunidad? Pensó la comunidad que también estaban los de migración, pero es solo la policía, ¿no? Sí, 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 sí. Busy día. Sí. 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 Sí, 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 sí. No, sí, sí, sí. No, sí, sí. ¿Qué dice la comunidad que también están los de migración? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok, voy a contactar con el sheriff pronto. Gracias por su tiempo. Sí. Lo aprecio, mi amigo. Gracias. Gracias. Un gusto, cuídate. Bye. Me está diciendo el mayor que el problema aquí fue que esta gasolinera en particular ya no quiere seguir viendo personas paradas aquí, perdiendo el tiempo o en la vagancia y que ya básicamente estas personas les han prohibido que vengan y que la gente sigue llegando, la gente sigue estando parada aquí en este lugar y obviamente, pero me dice que los dos detenidos no solo fueron arrestados por eso, sino que cometieron otro tipo de ofensas. Yo voy a investigar en las próximas horas con la policía de Gwinnett, con el portavoz y también voy a hablar con el sheriff para que me diga exactamente cuáles son los cargos que estas personas enfrentan. Muy posiblemente, muy posiblemente fueron dar información falsa, documentos falsos o algo por el estilo porque es algo común. Entonces eso es lo que me da la impresión, ¿verdad? Pero voy a verificarlo pronto. Pero estaban aquí parados en esta gasolinera, los famosos jornaleros que le llaman y pues esta gasolinera ya literalmente ha restringido el acceso a la gente y la gente sigue llegando. Entonces dice la policía que el dueño del negocio los llamó, ellos vinieron a eso, vinieron a tomar estos reportes y que pues obviamente tenían que actuar porque básicamente están básicamente dice que tenían que actuar porque están cumpliendo con la ley, ya que el dueño de esta empresa privada los llamó para hacer esa denuncia. Entonces eso es lo que me dijo el mayor ahora mismo y más tarde, en las próximas dos horas, vamos a esperar que los procesen en la cárcel para saber exactamente cuáles son los cargos que le impusieron a estas dos personas y si solamente fue que se lo llevaron por eso. Él dice que no, él dice que le impusieron otros cargos adicionales, pero sigan en sintonía de Mundo Hispánico. Mientras tanto, pues, hola, ¿cómo están? Por aquí vamos a hablar con algunas de las personas que han visto todo. Ustedes están desde temprano aquí, con frío, sí, pero solo ellos dos vieron que se arrestaron, ¿verdad? Sí, puede ser que lo arrestaron porque se corrieron. Ah, se corrieron. Sí, sí, el mayor se corrió hasta allá, y allá los otros hay un policía. Entonces se corrió, los dos o uno solo se corrió. ¿Cuántos vieron que se corrieron se corrieron se corrieron? Muy posiblemente por haberse corrido, ¿verdad? Sí. Eso es lo que me dijo el mayor, que le habían levantado otros cargos adicionales, no solamente estar aquí. Pero dicen que ya el dueño de la gasolinera ya no los quiere ver aquí, y la gente sigue llegando a buscar esos trabajos. Así es que, bueno, uno de los testigos nos está diciendo ahora mismo, ¿verdad? Que posiblemente cargos adicionales sean obstrucción a la justicia porque se corrió uno de ellos cuando vio las patrullas. Entonces es muy importante que sepamos de que lastimosamente, ¿verdad? Te la juegas. Si te corres de un policía o de cualquier autoridad, te la juegas. Posiblemente te escapes, pero la más posibilidad, la más alta probabilidad es que te agarren. Entonces si te agarran, son cargos adicionales. Así es que hay que pensarlo, ¿verdad? Yo no estoy para decir, córrete, no te corras, quédate ahí. Cada quien toma su decisión o dependiendo de su reacción, pero lo que es un hecho es que correrse de las autoridades, si te agarran, te va a ir mal. Así de simple. Entonces vamos a esperar las próximas horas, como les dije, a ver qué nos dice el alguacil de esta localidad. Pero si estas dos personas no tienen estatus legal en el país, es al 99% seguro que se los va a llevar a inmigración, porque este condado es uno de los más agresivos en Georgia con el tema de inmigración. Toda persona que es detenida pasa a manos de ICE. Esa es la realidad. Quisiera poder decir lo contrario, pero es la realidad. Les voy a tener informado más tarde. Vamos a volver a dar información sobre este caso en particular. Y la policía, pues obviamente fueron muy profesional, como siempre. Ya nos dieron algunos detalles. Y más tarde le daremos las identidades de los detenidos, porque eso no lo tengo ahora. Y le daremos también los cargos específicos por qué razón los arrestaron. Con esto me quiero despedir. Su reportero, su amigo Mario Guevara, desde el condado de Winneta, aquí en el estado de Georgia. Gracias a las más de 5 mil personas que han estado conectadas a este Facebook Live. Hasta pronto. Recuerde, lo veo primero aquí. Que Dios me lo bendiga.